Bien, nos encontramos a esta hora de la mañana con el jefe de Selenado, con el señor Valky, quien nos va a poder comentar de lo que se ha hecho entrega el día de ayer, un reconocimiento a todo ese gran equipo humano que viene trabajando día a día. ¿Qué tal, don Valky? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, este amigo, como tú dices, ¿no? Se le ha entregado un reconocimiento a su labor, pues, ¿no? A todos los integrantes de seguridad ciudadana, ya que día a día no solamente viene a incluir con sus labores el trabajo en dichos días, sino que también con el tema de apoyo social, pues, ¿no? El desprendimiento que ellos tienen fuera de su horario, pues, este, a eso es la recompensa. Claro, en cuanto al trabajo que ustedes vienen realizando más aún con ese aplicativo, pues, ¿se le puede decir, no?, a la población que ustedes vienen vendiendo la seguridad total? Sí, así es, este, tratando de cubrir algunos espacios, ¿no? Este, si bien es cierto, el territorio de Chicama es extenso, ¿no?, y vamos a los accidentes de acuerdo al llamado del vecino siempre, ¿no? Tanto el aplicativo, por vía teléfono o por algún tipo de mensaje, siempre estamos, este, prestos a apoyar, ¿no? Claro. Y en cuanto a la premiación, durante estos meses, ¿tienen algún otro plan de trabajo para poder desarrollarse en cuanto a la seguridad? Las capacitaciones, justo el día de mañana, toca, este, uso y manejo de extintores para todo el procedimiento de seguridad ciudadana, ¿no? Es importante también que los chicos, este, conozcan estos, estos trabajos que se vienen realizando, ¿no? Y el fin de mes, de este, de este mes de mayo, la, el simulacro que se va a realizar sobre accidentes de tránsito, ¿no?, que es lo más común que tenemos acá en el distrito. Bueno, entonces, ¿no se podría decir que, pues, se viene trabajando de una manera u otra también en tratando a los, a los chicos, ¿no?, que pertenecen al equipo de serrano, pues, poder darle la máxima capacidad para que puedan estar atentos ante cualquier incidencia? Sí, así es, como se les digo a ellos, ¿no?, este, lo más importante es la capacitación que uno puede tener, el aprendizaje que uno puede tener, ¿no? Este, si bien es cierto, hay chicos nuevos, pero se acoplan rápido, se acoplan rápido al equipo y, y con ello, pues, tenemos la fuerza para poder siempre llegar a, este, a cualquier evento y aportar y ayudar siempre al vecino. ¿En cuanto al reconocimiento, algunas palabras para el equipo de trabajo de serenazgo? Nada, que sigamos cumpliendo con las labores, sigamos, este, preparándonos, capacitándonos y recuerden a, a la población, a los vecinos que, si bien es cierto, serenazgo es prevención, pero no solamente llegamos a hacer prevención, sino llegamos a apoyar en un tipo, a cualquier tipo de accidente de tránsito o cualquier tipo de traslado a algún paciente, este, sin distinción de nada, siempre el apoyo va a estar para el, para el pueblo, a disponibilidad, su serenazgo, sus unidades.